Buenas tardes. Sin duda, la tarea que desarrolla su santidad el Dalai Lama a nivel mundial, la que ha mostrado su autoridad moral y su altura espiritual e intelectual, ha contribuido de manera significativa a difundir el budismo y a impulsar el imprescindible diálogo entre Oriente y Occidente. Sorprendentemente, Chile ha sido un país privilegiado en este sentido. Seguramente, Francisco Varela jugó un papel decisivo en este hecho. Agradezco a su santidad el Dalai Lama y a Francisco Varela en el recuerdo la oportunidad que nos brindan. Como no soy ni de lejos suficientemente conocedor del pensamiento oriental, fui renuente en un comienzo a aceptar la honrosa invitación de mi amigo Fernando Salinas para participar en este seminario. Pero luego consideré que Martin Heidegger, filósofo que he estado leyendo por un lapso de 40 años, tenía algunas meditaciones respecto del diálogo entre Oriente y Occidente a las que tal vez valdría la pena aludir. Recordé además que su filosofía ha tenido una buena acogida en el lejano Oriente, lo cual queda claramente testimoniado en su célebre diálogo con el profesor Tomio Tezuka de la Universidad Imperial de Tokio, recogido en su obra De Camino al Habla. Por lo demás, no se trataba de abordar algo en lo que no se fuera experto, sino más bien comparar las dos tradiciones de pensamiento. Recordé también que Heidegger participó en un intento de traducción al alemán del Tao Te Ching con el estudioso chino Paul Chi Ji Ziao, tarea que quedó trunca porque el estudioso chino tuvo que dedicarse a otros menesteres. Se me vino a la memoria, por otra parte, que Heidegger recurrió a un discípulo de Lao Tse, para aclarar su propio pensamiento, por ejemplo, en lenguaje de tradición y lenguaje técnico y en la devastación y la espera, donde insiste en la urgente necesidad de retornar hacia lo inútil, en tanto había que preguntarse inútil para qué, inútil en qué sentido. Por tanto, acepté la invitación de Fernando, a quien agradezco su generosidad. Por otro lado, Ortega y Gasset, a quien también he estado leyendo por cuatro décadas, al igual que Heidegger considera de la mayor importancia el encuentro pensante entre Oriente y Occidente. Hacia el final de su meditación de la técnica, hace notar que en las técnicas relativas a la materia, el Occidente ha alcanzado grandes logros, pero las técnicas relativas al alma, la superioridad de Oriente, parece evidente. La vida humana señala no sólo lucha con la materia, sino también lucha del hombre con su alma. ¿Qué cuadro puede Euroamérica presentar como repertorio de técnicas del alma? No ha sido en este orden muy superior el Asia profunda. Desde hace años concluye, sueño con un posible curso en que se muestran frente a frente las técnicas de Occidente y las técnicas de Asia. Sería, pues, necesario y fructífero hacer una comparación entre ambas. He abordado, por tanto, el tema de mi exposición en esta doble perspectiva. El punto de vista de Heidegger y el de Ortega, insistiendo en el primero, a saber, el de Heidegger. Mi propósito es tratar de mostrar cómo Heidegger fue derivando, por decirlo de alguna manera, de una fenomenología científica, entre comillas, a una fenomenología experiencial. Tan rigurosa como la primera, pero marcada por algo peculiar, que el mismo Heidegger llama experiencia, y que entiende en un sentido inhabitual. Cuando hablamos de fenomenología científica, tenemos presente el proyecto filosófico de Edmund Husser, el maestro de Heidegger, quien tenía como meta fundamental transformar la filosofía en ciencia estricta o rigurosa. La experiencia de que hablamos ahora, poco o nada tiene que ver con los empirismos filosóficos y científicos que conocemos. Nos referiremos en detalle a ella más adelante. Me parece importante hacer algunos comentarios acerca de la conferencia de Heidegger, Construir, Habitar, Pensar, para hacer vislumbrar cómo allí se piensa fenomenológicamente y experiencialmente. En ella no hay, pues, sólo la fenomenología como la entendió Heidegger al comienzo de su carrera filosófica, lo que podemos comprobar viendo que entiende por tal en obras como Ser y Tiempo y los problemas fundamentales de la fenomenología. Hay posteriormente algo más, la experiencia, un ingrediente de su modo de pensar que en cierto modo estaba tácito en los inicios de su filosofar, pero que después pasó a primer plano. Heidegger pronunció en la conferencia Construir, Habitar, Pensar en el coloquio de Darmstadt de 1951, que versaba sobre arquitectura. Como todos sus escritos y conferencias, comenta Ortega, esta fue llena de profundidad. Por lo pronto, Heidegger se encarga de advertir que su pensar sobre el construir no se arroga a la pretensión de encontrar pensamientos constructivos en un sentido moralizante ni de dar reglas al construir arquitectónico. ¿Qué pretende pues Heidegger con su conferencia? Contesta, retrotraer el construir al ámbito al que pertenece todo lo que es. Esto significa que se nos invita a retroceder hacia el nivel del ser, aquello que no ha sido suficientemente pensado en Occidente. En otros términos, se nos convida a abandonar, de algún modo, el ámbito habitual en que nos movemos, el ámbito de los entes, para sumergirnos en el ámbito de aquello que permite que los entes sean y sean lo que son. Esto es el ámbito del ser. Ya explicitaremos más adelante la diferencia entre los entes y lo que está a la base de ellos, el ser. Así quedará más clara esta propuesta. Con la plasticidad propia de su estilo, Ortega escribe así el retroceso al que hemos aludido. La filosofía es siempre la invitación a una excursión vertical hacia abajo. La filosofía va siempre detrás de todo lo que hay ahí y debajo de todo lo que hay ahí. El proceso de las ciencias es progresar y avanzar. Pero la filosofía es una anábasis, una retirada estratégica del hombre, un perpetuo retroceso. El filósofo camina hacia atrás. Es decir, el filósofo trata de pensar aquellos asuntos a los que no se ha podido dar respuesta. Precisamente al pensar del ser, al pensar el ser, no se ha obtenido una respuesta suficiente acerca de él hasta ahora. En el contexto del pensar de Heidegger, esta retirada o retroceso podría ser llamada paso atrás. Paso atrás, dice él, no miento un paso aislado del pensar, sino la manera del movimiento del pensar y un largo camino. Creo, por tanto, que Heidegger no se entrometió inoportunadamente en un debate de arquitectos, sino que más bien los invitó a realizar con él la tarea del pensar. Pensar es algo que tenemos que aprender a llevar a cabo, puesto que hasta ahora todavía no pensamos de manera satisfactoria. Lo más meditable de nuestra meditable época, dice Heidegger, es que aún no pensamos. Aún no pensamos en varios sentidos. Por ahora aludo a uno de ellos. Todavía no pensamos en cuanto que normalmente nuestro pensar es un mero repetir lo que otros han dicho, sin que ese repetir incluya un ingrediente decisivo. Repensar eso que otros han dicho, de tal modo que ese pensar ajeno sea hecho algo propio por cada uno de nosotros y deje de ser ajeno. ¿Qué significado puede tener para los arquitectos esta invitación filosófica? Bien al caso, inclusive está dirigida solo a ellos. Construir y evitar pensar fue pronunciada especialmente para arquitectos. Pero la conferencia puede también dar luces sobre los fundamentos de sus quehaceres a un psicólogo, a un historiador, a un bioticista, a un geógrafo, a un médico, a un poeta, a un pintor, a un filólogo, a un prospectivista. Y creo que la enumeración podríamos continuarla indefinidamente. En rigor, la conferencia toca a todo ser humano como tal. Prueba de ello es que cabe interpretarla como una definición del hombre inserto en el mundo o para ser más explícitos en el ser, tal como lo designa Heidegger, ser tachado con una cruz de San Andrés o un aspa. Me detengo un momento en esto para dar una brevísima explicación sobre el ser. Para Heidegger el problema del ser es el asunto fundamental de la filosofía desde sus inicios en el pensamiento griego originario hasta hoy. Sin embargo, de hecho fue desatendido por los representantes de la metafísica occidental. Por eso puede afirmar Heidegger que sus meditaciones nacen de la experiencia del olvido del ser. Su postura, opuesta en muchos sentidos a la reflexión tradicional sobre el ser, lo concibe históricamente. En nuestra época el ser se manifiesta de una doble manera, como lo dispuesto, la imposición, la posición total, esto es como la esencia de la técnica moderna, la cual pone su pregnante sello en todos los dominios de la vida a través de rasgos denominables de múltiples maneras, tales como funcionalización, perfección, automatización, burocratización e información. Al mismo tiempo se da como la reunión de lo cuadrante, cielo, tierra, mortales y divinos. Esta manera de donarse el ser al hombre constituiría la matriz de todas las demás. En cualquier caso, las figuras del ser serían inagotables. Esto significa que el futuro es radicalmente abierto e indeterminado. Poniendo en juego la fenomenología experiencial, Heidegger nos da una nueva noción de lo que es ser hombre, noción que en el fondo no es novedosa, ya que apunta a lo prístino y originario. Afirma, ser hombre quiere decir ser como mortal sobre la tierra, quiere decir habitar. El ser humano aparece pues ante la mirada fenomenológico experiencial, como el mortal que habita, como el habitante. Habitar equivale a estar en el mundo. Mundo, en este caso, hay que entenderlo como la reunión de la cuaterna. Cielo, tierra, mortales y divinos. Habitar es pues estar inmerso en los cuatro ingredientes del mundo. Pues bien, ¿cómo llegué Heidegger a esta definición? ¿Qué significa más precisamente habitar? Uno de los métodos que en mi concepto él pone en juego en esta ocasión es el fenomenológico. Nuestro pensador entiende por fenomenología algo bien preciso. El camino fenomenológico despliega tres campos. Reducción, construcción y destrucción. Veamos someramente en qué consiste cada uno de estos momentos, según su obra, los problemas fundamentales de la fenomenología. Partamos con la reducción fenomenológica. Este primer elemento del método ha sido destacado por Husser, el maestro de Heidegger. Sin embargo, la reducción fenomenológica del discípulo parece coincidir solo en el nombre con la de su predecesor. Para Husser, dice Heidegger, la reducción fenomenológica es el método de la retracción de la mirada fenomenológica desde la actitud natural del hombre que vive dentro del mundo de las cosas y de las personas, hacia la vida de la conciencia trascendental y sus vivencias, en la cual se constituyen los objetos como correlatos de la conciencia. Para nosotros, esto es para él, para Heidegger, reducción fenomenológica significa la retracción de la mirada fenomenológica desde la aprehensión del ente hacia la comprensión del ser de este ente. Antes de seguir, me parece oportuno aludir a la diferencia entre lo óntico y lo ontológico, a la distinción entre ente y ser. Llamamos ente, dice Heidegger, a muchas cosas y en diversos sentidos. Ente es todo aquello de lo que hablamos, lo que mentamos, aquello con respecto a lo cual nos comportamos de esta o aquella manera. Ente es también lo que nosotros mismos somos y el modo como lo somos. Ente es todo algo que es. Entes, dice Heidegger, son los dioses y los hombres, los templos y las ciudades, el mar y la tierra, el águila y la serpiente, el árbol y la hierba, el viento y la luz, la piedra y la arena, el día y la noche, el edificio en que estamos, el ruido de una motocicleta, la suavidad del terzopielo o de la seda, una lejana cadena de montañas, una pesada tormenta que se cierne sobre ella, el portal de una antigua iglesia, un estado, una conferencia diplomática, una pintura de Van Gogh, el canto de un grillo, una máquina. En suma, ente es cualquier algo que es de la manera que sea. El ser frente al ente es aquello que determina al ente en cuanto ente. El ser es, al mismo tiempo, eso, con vistas a lo cual el ente es comprendido siempre. En otros términos, ser es aquello que posibilita que los entes sean como son, permitiendo así que comparezcan tal como efectivamente lo hacen. Pasemos ahora a la construcción fenomenológica. Este segundo elemento del método es de mayor rango que el primero. La retracción de la mirada desde el ente al ser, es decir, la reducción fenomenológica, requiere a la vez del positivo transportarse hacia el ser. El ser, advierte Heidegger, no deviene accesible, así como el ente. no lo encontramos simplemente enfrente, sino que debe ser traído a la mirada cada vez en un libre proyecto. Este dirigirse, pues, desde el ente al ser para introducirse profundamente en este es lo que llamamos construcción fenomenológica. Recordemos que Heidegger entiende la verdad como alésella, desocultamiento, desencubrimiento. En la construcción fenomenológica se trata de descubrir el ser que habitualmente se mantiene encubierto. Abordemos ahora el tercer ingrediente del método fenomenológico, la destrucción, o mejor, deconstrucción fenomenológica. Hay que partir de la instilosidad del hombre, es decir, del hecho de que el fenomenólogo está siempre inserto en una situación histórica. Los horizontos y perspectivas heredadas al estar en dicha situación suscitan el tercer componente del método, a saber, la destrucción o deconstrucción, esto es, un desmontaje de los conceptos heredados en un movimiento hacia las fuentes desde las cuales ellos son extraídos. La construcción filosófica es necesariamente destrucción, es decir, deconstrucción de lo transmitido, lo que se lleva a cabo en una retracción histórica sobre la tradición. En otras palabras, reconociendo que siempre vivimos a partir de prejuicios y que estos son inextirpables de nuestra vida, para bien y para mal, Heidegger considera que algunos prejuicios clave deben ser examinados de tal manera de descubrir los obstáculos epistemológicos que en ellos anigan y que no nos permiten avanzar hacia el desencubrimiento del ser. Ese examen debe ingresar en la fuente originaria de tales prejuicios. Inmediatamente después nos ponen guardia frente a un malentendido respecto de esto. Deconstrucción no significa de ninguna manera, aclara, negación de la tradición ni condena de ella a la nulidad, sino, por el contrario, apropiación positiva de la tradición. Por tradición entiende la herencia del pensamiento occidental, esto es lo que nos ha entregado la filosofía en su historia, entrega que dura ya más de 26 siglos y que por cierto no puede arrumbarse de un día para otro. Precisa a continuación los tres elementos fundamentales del método fenomenológico, reducción, construcción, destrucción, son intrínsecamente dependientes los unos de los otros y deben ser fundados en su copertenencia. Ahora bien, si la hipótesis planteada más arriba es correcta, podemos preguntar de qué manera pone en juego Heidegger la fenomenología experiencial, tal como él la entiende en la conferencia Construir, Habitar, Pensar. Como el título de la presente ponencia lo señala, hay que hacer notar ante todo que Heidegger dio una relevancia tal vez excesiva al concepto, al hecho de conceptualizar en sentido estricto, en su primera etapa como pensador. Así lo vemos, por ejemplo, en su curso Prolegómenos para una historia del concepto de tiempo. Dice allí, la expresión fenomenología nombra la manera como algo debe estar para la exposición e interpretación conceptual. Por ende, Heidegger aproxima la filosofía fenomenológica a la ciencia, aunque distingue netamente entre lo uno y lo otro, lo que después variará. Sin descartar del todo esa aproximación, acercará después la filosofía más bien al poetizar. En este último contexto, la experiencia tendrá un papel prevaleciente. Ortega presenta una teoría del concepto que nos puede ayudar a entender esto. Comparado con la cosa misma, dice, el concepto no es más que un espectro o menos aún. Lo que da al concepto ese carácter es su contenido esquemático. De la cosa retiene meramente el esquema. En un esquema poseemos solo los límites de la cosa. Estos límites no significan más que la relación en que un objeto se halla respecto de los demás. Jamás nos dará el concepto lo que nos da la impresión, a saber, la carne de las cosas. Pero esto no obedece a una insuficiencia del concepto, sino que el concepto no pretende tal oficio. Si devolvemos a la palabra percepción su valor etimológico, donde se alude a coger, a apresar, el concepto será el verdadero instrumento u órgano de la percepción y apresamiento de las cosas. Agota por su misión y su esencia con ser no una nueva cosa, sino un órgano o aparato para la posesión de las cosas. Hasta ahí Ortega. Heidegger ha propuesto que junto al pensar conceptual, no sólo útil, sino imprescindible para el hombre a esta altura de la historia, se cultive otro tipo de pensar que no tenga las características del concepto. Un coger, apresar, poseer aquello que se piensa. Que no sea, en palabras de Francisco Soler, un andar a salpaso con las cosas, que no sea un meter en jaulas, agarrar, asir, prender, imponer, aplastar, que es lo propio del pensar conceptual, sino que sea un pensar que rodea tiernamente lo que la mirada toma en vista. En síntesis, frente al pensar conceptual, Heidegger propone un pensar experiencial. En Ser y Tiempo, su gran obra, publicada en 1927, Heidegger da aún una gran importancia al concepto. Pero después, sin desconocer su importancia, procura un pensar que de alguna manera no es conceptual. Así, en la conferencia de 1951, Construir, evitar, pensar. Retomemos la pregunta plantada anteriormente. ¿De qué manera por en juego Heidegger la fenomenología experiencial, tal como él la entiende en dicha conferencia? En primer lugar, y como es debido, parte en ella aludiendo a entes, puente y hangar, estadio y central eléctrica, estación de ferrocarril y aeropuerto, hilandería, dique y mercado cubierto, alojamientos y viviendas. No obstante, no se queda en una consideración óntica de ellos, sino que, aplicando la reducción fenomenológica, avanza hacia una visión ontológica de esos y otros entes buscando su ser. Concretamente, realiza la operación poniendo en duda que el esquema mental medio fin nos permite alcanzar lo verdadero, esto es, lo esencial. Tal esquema nos lleva solo a lo meramente correcto, sin que alcancemos a vislumbrar siquiera lo verdadero, esto es lo esencial. Permaneciendo en el nivel de lo meramente correcto, tendemos que reconocer sin más, sin ulteriores contrariamientos, que el habitar y el construir son dos actividades separadas que se dan en la relación de fin y medio. Este, el construir, tiene por meta aquel, el habitar. segundo, el impulso que permite Heidegger transitar hacia la construcción fenomenológica proviene de la manera renovada en que el pensador experiencia y asume el habla. El habla no es para él solo un medio al servicio de la expresión. El habla es, ante todo, aquello que nos da una señal que indica hacia la esencia de algo, incluyendo, por cierto, la esencia de habitar y construir. En otras palabras, la indicación clave sobre la esencia de algo viene hacia nosotros del lenguaje. Este nuevo modo de asumir el habla lleva a Heidegger a plantear que el construir no es solo medio y camino para el habitar, el construir es en sí mismo ya habitar. Tercero. Pero la construcción fenomenológica va de la mano con la deconstrucción. Heidegger llega al resultado recién señalado, es decir, el construir es en sí mismo ya habitar, deconstruyendo el significado habitual de la palabra alemana Bauern, construir. Entonces, pregunta Heidegger ¿a qué se llama construir? Y responde la palabra del alto alemán medieval para Bauern, construir, Wann, significa habitar. Esto quiere decir permanecer, mantenerse. Construir, en resumen, quiere decir originariamente, habitar. Habiendo presentado esquemáticamente, no es posible algo más en esta ocasión. la primera manifestación del método fenomenológico experiencial en la conferencia, podemos darnos la licencia de afirmar que el método sigue aplicándose recurrentemente en ella. Pondremos un ejemplo que da Heidegger en el que se resume el resultado de su fenomenología experiencial dentro de la conferencia Construir, habitar, pensar. Se trata de ver un puente como aquello que reúne en lo cuadrante, es decir, el cielo, la tierra, los mortales y los divinos. Pero antes de presentar este ilustrativo y aclarador ejemplo, demos una descripción de lo que entiende Heidegger por tierra, cielo, divinos y mortales. Advirtamos previamente que Heidegger no se refiere a ellos mediante imágenes que pretendan embellecerlos. Tampoco se refiere en forma simbólica o poética a los cuatro ingredientes de la cuaternidad, sino que, contra toda apariencia despistadora, habla directamente de ellos. Uno, la tierra. La tierra es la que sirviendo sostiene, la que floreciendo da frutos, extendida en roquedo y aguas, abriéndose en forma de plantas y animales, dice Heidegger. Dos, el cielo. El cielo es el camino arqueado del sol, el curso de la luna en sus distintas fases, el resplandor ambulante de las estrellas, las estaciones del año y el paso de una a otra, la luz y el crepúsculo del día, oscuridad y claridad de la noche, lo hospitalario y lo inhóspito del tiempo que hace, el paso de las nubes y el azul profundo del éter. Tres, los divinos son los mensajeros de la divinidad que nos hacen señas. Desde el sagrado prevalecer de aquella aparece el Dios en su presente o se retira en su velamiento. Cuatro, los mortales son los hombres. Se llaman mortales porque pueden morir. Morir significa ser capaz de la muerte como muerte. Solo el hombre muere y además de un modo permanente mientras está en la tierra bajo el cielo ante los divinos. Añade Heidegger esta unidad de ellos la llamamos la cuaternidad. Los mortales están en la cuaternidad al habitar pero el rasgo fundamental del habitar es el cuidar o mirar por. Los mortales habitan en el modo como cuidan la cuaternidad en su esencia. Este cuidar que habita es así cuádruple. A él al habitar que cuida nos referiremos más adelante hacia el final de la exposición de manera detallada. Expongamos pues el anunciado ejemplo del puente que arrojaría luz sobre todo esto que exponemos lo cual es simple pero por lo mismo no tan fácil de entender. Primero Heidegger se refiere al puente en relación con la tierra. Dice el puente se tiende ligero y fuerte por encima de la corriente no junta solo dos orillas ya existentes es pasando por el puente como aparecen las orillas en tanto que orillas. El puente es propiamente lo que deja que una hallazga frente a la otra. Es por el puente por el que el otro lado se opone al primero. Las orillas tampoco discurren a lo largo de la corriente como franjas fronterizas indiferentes de la tierra firme. El puente con las orillas lleva a las corrientes las dos extensiones de paisaje que se encuentran detrás de estas orillas. Lleva la corriente las orillas y la tierra a una vecindad recíproca. El puente coliga la tierra como paisaje en torno a la corriente. A continuación se refiere al puente en su vinculación con el cielo tanto si las aguas avanzan tranquilas y alegres como si las lluvias del cielo en las tormentas o en el deshielo se precipitan en olas furiosas contra los arcos el puente está preparado para los tiempos del cielo y la esencia tornadiza de estos. En tercer término Heidegger alude al puente y su relación con los mortales. El puente deja a la corriente su curso y al mismo tiempo garantiza a los mortales su camino para que vayan de un país a otro a pie en tren o en coche. Los puentes conducen de distintas maneras. Siempre y cada vez de un modo distinto el puente acompaña de un lado para otro los caminos vacilantes y apresurados de los hombres para que lleguen a las otras orillas y finalmente como mortales lleguen al otro lado. Por último en cuarto lugar se refiere al puente y su vinculación con los divinos. El puente en arcos pequeños o grandes atraviesa río y barranco tanto si los mortales prestan atención al superador del camino por el abierto como si se olviden de él para que siempre ya de camino al último puente en el fondo aspiren a superar lo que les es habitual y asiago y de este modo se pongan ante la salvación de lo divino. El puente reúne como el paso que se lanza al otro lado llevando ante los divinos tanto tanto si el presenciar de esto está considerado de propio y agradecido de un modo invisible en la figura del santo del puente como si queda ignorada o incluso arrumbada. Ahí estarían entonces las cuatro referencias a las que aludía en el ejemplo del puente. Pasemos a la pregunta ¿qué significa más precisamente aún habitar? Dice Heidegger que el habitar tendría una característica decisiva el proteger o cuidar o mirar por o preservar. Utilizo estas cuatro palabras claves como sinónimos. Este proteger no se reduce a uno no hacer algo dañino contra lo protegido ni tampoco se reduce a dos un rescatar a lo protegido de una situación riesgosa. El proteger consiste en tres permitir el despliegue de algo en plenitud consiste en reto albergarlo en su esencia consiste en dejarlo ser sin violentarlo este proteger de que hablamos implica un estar contento en segundo lugar un estar en paz y en tercer término un liberal el estar contento en paz así como la libertad son ingredientes del proteger es decir del habitar en que si perturbarlo se deja hacer a algo o a alguien lo que más propiamente es el proteger se dirige en cuatro direcciones hacia la tierra el cielo los mortales y los divinos es decir hacia lo que en esta etapa de su pensar Heidegger entiende por ser palabra que como decíamos escribe tachándola con una cruz de San Andrés indicando con esa grafía que el ser es lo cuadrante la cuaterna la cuaternidad o la unicuadrida uso estos términos como sinónimos Heidegger habría puesto en juego en esta conferencia junto con la fenomenología como la entendía en sus primeros escritos de madurez la experiencia como momento fundamental de su pensar ¿qué entiende por experiencia? Él nos da tres determinaciones de experiencia las anuncio ordenadamente primera determinación de experiencia hacer una experiencia con algo sea una cosa un ser humano un Dios significa que algo nos acaece nos alcanza que se apodera de nosotros que nos tumba y nos transforma cuando hablamos de hacer una experiencia esto no significa precisamente que nosotros la hagamos acaecer hacer significa aquí sufrir padecer tomar lo que nos alcanza receptivamente aceptar en la medida en que nos sometemos a ello segunda determinación de experiencia hacer una experiencia significa en el sentido preciso del término obtener algo en el camino alcanzar algo en la andanza de un camino tercera determinación de experiencia que sintetiza las dos anteriores hacer una experiencia significa alcanzar algo caminando en un camino hacer una experiencia con algo significa que aquello mismo hacia donde llegamos caminando para alcanzarlo nos demanda nos toca y nos requiere en tanto que nos transforma hacia sí mismo una determinación negativa de lo que sea experiencia consiste en diferenciarla de un mero procurarse noticias sobre algo la fenomenología experiencial de Heidegger no pretende en su conferencia contribuir a evitar pensar ni la cientificidad en sentido restringido ni el conceptualizar entendido como un apoderarse de algo para dominarlo la unicuadridad figura matriz del ser no es perseguida para ser agarrada y asegurada conceptualmente sino que más bien es acogida en una experiencia pensante con ella resumiendo el resultado de la meditación heideggeriana en construir a evitar pensar realizada mediante la fenomenología experiencial pongamos delante lo que el filósofo entiende por evitar genuino la descripción sucinta de este genuino habitar la presenta heidegger en contraposición con el habitar del mundo técnico actualmente predominante esta manera comparativa de mostrarlo permite ver las peculiaridades del habitar genuino de manera perfilada dice él primero los mortales habitan en la medida en que salvan la tierra tomando la palabra salvar en su antiguo sentido la salvación no solo arranca algo de un peligro salvar significa propiamente franquearle a algo la entrada a su propia esencia salvar la tierra es más que explotarla o incluso estragarla salvar la tierra no es adueñarse de la tierra no es hacerla en nuestro súbdito de donde hay solo un paso a la explotación sin límites segundo los mortales habitan en la medida en que reciben el cielo como cielo no hacen de la noche día ni del día una carrera sin reposo tercero los mortales habitan en la medida en que esperan a los divinos como divinos no se hacen sus dioses ni practican el culto a ídolos la desgracia esperan aún la salvación que se les ha quitado cuarto los mortales habitan en la medida en que conducen su esencia ser capaces de la muerte como muerte al uso de esta capacidad para que sea una buena muerte en resumen y con esto termino en el salvar la tierra en el recibir el cielo en la espera de los divinos en el conducir de los mortales acaece de un modo propio el habitar como al cuádruple cuidar o mirar por de la cuaternidad cuidar o mirar por quiere decir custodiar la cuaternidad en su esencia muchas gracias aplausos